Música Entonemos deportistas este himno a nuestro club Que luchando en las canchas grandes triunfos lograrán Alentemos a los muchachos que luchando siempre están Por conquistas nuevos triunfos que arranca agua brindarán O'Higgins, O'Higgins en las canchas sabe luchar O'Higgins, O'Higgins, tu demuestra lealtad O'Higgins, O'Higgins, tu provincia gritará La celeste, la celeste, los laureles a conquistar Adelante, adelante, que aplaudiendo estarán O'Higgins, O'Higgins en las canchas sabe luchar O'Higgins, O'Higgins, tu demuestra lealtad O'Higgins, O'Higgins, tu provincia gritará La celeste, la celeste, los laureles a conquistar Adelante, adelante, que aplaudiendo estarán O'Higgins, O'Higgins, en las canchas sabe luchar O'Higgins, O'Higgins, en las canchas sabe luchar O'Higgins, O'Higgins, tu provincia gritará La celeste, la celeste, los laureles a conquistar Adelante, adelante, que aplaudiendo estarán Adelante, adelante, que aplaudiendo estarán